Hola, hola, muy buenas noches. Espero todos estén muy bien. Vamos a dar unos, unos, eso, ¿cómo estás, Ana? Escríbanme de qué parte se conectan. Siempre es bueno saber de dónde es que está nuestra comunidad venta. Bueno, aquí ya está una de nuestras dos, eso, Gus. Ah, aquí. Y ahorita vi a Lina, pero no lo voy a ver. Sí, le estoy invitando. Ay, tan lindo, muchas gracias por estar allí. Hola, caballerísimos. Hola. Hola. Hola, hola, Saray, ¿cómo estás? Hola, Lina. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Siempre es rico verlos. Vamos a ver qué pasó aquí. Con Lina, pueden compartir este link para que muchas personas lo vean. Es un tema muy interesante. Este tema de la autogestión del placer es recurrente. Vamos aquí, voy a aceptar, Lina, ya está allí. Eso. Hoy la fórmula está equilibrada. Vamos a ver. Dos, dos. Vamos a saludar, escríbanos, miren, escríbanos de dónde están, de qué ciudad, envíen unos corazoncitos, fueguitos, así a ustedes no les guste, pero eso es una forma de que el algoritmo de estas redes sociales nos pone y les contan, si ustedes quieren saber, porque vamos a estar esta semana y la próxima con puros en vivo de las personas que han hecho nuestro retiro. Esto de todas maneras va a quedar en YouTube y en este post para que estén allí. Vamos a ver, Lina, solo puede haber tres invitados en tu sala en vivo. Por eso, solamente hay dos. Ay, ¿qué pasó? Aquí. Lina. Hola. A ver si ahora sí. Hola, Bella. Hola, hola, Lina. Hola. ¿Cómo va? Lina estuvo en el retiro. Ah, no, Gustavo ha estado en los dos retiros, ¿no? Donde estuvo Lina y en el otro de no. Entonces, muchas gracias. Sí, correcto. De verdad estoy muy contenta porque ustedes estén aquí. Muy contenta de estar, primero, reuniéndonos y compartiendo, porque yo creo que estas experiencias que nosotros vivimos en estos espacios de retiro y en otras prácticas donde podemos poner como en evidencia y experienciar lo que aprendimos y aplicarlas, pues vale la pena conversar porque muchas veces hablamos entre nosotros, pero no se hace público. Hacer público, yo creo que es uno de los retos de la educación como tal. Antes quemaban los libros, quemaban a la gente, lo crucificaban y ahorita lo que hacen es callarnos, bloquearnos, reducir el impacto de que las personas lo vean. Hay una cantidad de estrategias, tener miedo de exponernos, tener miedo de salir del clóset, como digo yo a muchos de los que hemos vivido esto, tener miedo de hablar y de volver público cosas que nos han dicho siempre que hace parte de nuestra vida íntima. Y quiero hablar de esto porque eso se trata de la autogestión del placer, ¿vale? La famosa, y quiero que me pongan allí los que están conectándose de qué ciudad, así sea para saludar y para que otras personas de sus ciudades estén aquí. Aquí estamos tres desde Cali, uno es de Bucaramanga. Gracias a todos los que están allí, comparte esta información, qué pena que los deje esperando aquí, pero este es lo que hay que hacer para que las personas sean conscientes del proceso tan importante. Muchas veces creemos, ah, las redes sociales, eso el Instagram, eso es allí, a ver si nos paran bolas o no, pero realmente esto que estamos haciendo es dejando un terreno para todas las personas de habla hispana porque necesitamos salir de ese miedo de hablar de esos temas. Gracias, Alexandra de Bogotá, muchas gracias, preciosa. Corazoncitos y jueguitos. Entonces, uno, elegimos el tema de la autogestión del placer, primero porque todos los días me mandan, Oh, hello my friend, sorry, I'm going to say hello to a friend from Athens in Greece. Hello baby, thank you very much to be there, very nice that you are there, listen this, even if you don't understand nothing, but very nice that you are there. Entonces, la autogestión del placer, todos los días me mandan escritos, tanto hombres como mujeres, preocupados porque no lo hacen, porque sí lo hacen, porque lo hacen escondido. Esto es una de las cosas más recurrentes entre las sesiones de parejas, entre las sesiones individuales, porque nos parece, es algo que ahora se habla mucho, hay juguetes de todos los tipos, yo creo que no ha habido una etapa en la evolución del diseño de juguetes, claro que desde que se diseñó la electricidad eso ha habido una cantidad de diseños de todo tipo, ¿no? Ahorita son, yo creo que ahorita son los más sofisticados y los menos aparatosos, pero antes los aparatos, después de que ya no se volvió a hacer el masaje pélvico, en las mujeres estoy hablando más que todo, y los hombres porque tienen el genital hacia afuera, pues no necesitaban mucho, pero también los sentaban en unas sillas vibratorias, chorros de agua, o sea que esta cuestión de la autogestión del placer no ha sido ajena a la evolución de muchos aspectos, incluso de la medicina, de la terapéutica, pero nunca le dijeron a esas chicas que ellas mismas podían, y esto se habla de mujeres, autogestionar su placer. Y a las personas con pene, sí, claro, tú puedes autogestionar tu placer, tú puedes masturbarte, pero nunca nos han explicado cómo pueden ser otras formas más allá de las que vemos, y cómo el tema de hoy es las transformaciones con este aspecto. Y quiero hablarles que a pesar de que esta cuestión de la autogestión del placer no hace parte del tantra, quiero explicar eso, hace parte de la sexualidad somática, Joseph Trame fue el que desarrolló en una investigación que hizo de un doctorado, de cómo las personas se tocaban las implicaciones a nivel mental, emocional y espiritual de esta práctica con cambios, lo hizo a través de 400 personas que mandaban videos, aún él recoge videos para seguir investigando y evidenciando esto, y entonces esta técnica que la vemos en el retiro, pues a mí, cuando lo hice la primera vez allá en Brasil, en un taller de mujeres que fue, no fue como a nivel terapéutico ni no, a nivel de experiencia, ¡boom! Sí, voló, voló todo, y ya después cuando lo hice, alguien está con un ruido por allí, como, sí, de pronto, no sé, cuando ya lo hice, a nivel terapéutico fue el segundo boom, y empecé como a transformar muchas de estas concepciones que tenía respecto al autoplacer, entonces yo quiero iniciar, ¿sí? Ya que estoy como medio moderadora, pero ustedes pueden intervenir, interventirme, desde Santiago de Chile, súper, vamos aquí a saludar a Santiago de Chile, Bogotá, cuénteme más de dónde están, qué pena que los deje estos cinco minutos allí, pero esta es la forma en que nosotros hacemos que muchas personas nos vean, nos miren y los conozcan a ustedes. Aquí tengo tres invitados, tres personas que han estado en nuestro espacio de retiro de terapias tántricas, y quiero que se presenten y que hablemos de cómo era su condición antes del retiro respecto a la autogestión del placer con ustedes mismos y con el otro. Primero, ¿cómo era antes? ¿Sí? Porque muchas veces, de pronto ahorita uno no se acuerda. Yo sí me acuerdo cómo era antes. A mí antes, los estudios de placer me parecían, o sea, primero yo era adicta a la pornografía, o adicta no, tenía un gran condicionamiento. Yo tenía hasta cinco o seis canales, siete canales de pornografía, de diferentes idiomas. Estaba muy metida en eso y yo necesitaba la pornografía para poder, después comprendí esto, para poder tener contacto con mi placer y como un detonante del erotismo, y usaba mucho esas imágenes para poder entrar en contacto con esa energía sexual, pero eso era muy corto, entonces yo realmente aprendí a tocarme de una forma consciente, les aquí confieso, a los 40 años, y con todo ese bagaje, ¿no? Cuatro compañeros de vida, muchas, muchas open-minded, pero era una cosa muy pobre, muy desconectada, que cuando yo encontré este mundo, dije, guau, algo tan simple y tan lindo como estar contigo, pues ya cambió esta concepción. Pero yo quiero que ustedes sean quienes también le comenten a nuestra comunidad cómo fue eso, cómo es ese antes, y ahí vamos tejiendo esta conversación. Gracias de verdad, de corazón, mis amores, por estar aquí apoyándonos. Y bueno, hermosa Lina, empieza tú, ¿cómo éreste antes? Y después dejamos a los caballeros que nos cuenten su parte. Bueno, buenas noches, mi nombre es Lina, soy psicoterapeuta, naturópata femenina, terapeuta menstrual, y me dedico a acompañar a las mujeres en todo lo relacionado al bienestar hormonal y menstrual. Y llegué precisamente a la formación poderosa, porque no tiene otra palabra que sea menos, de sexualidad consciente, con una gran iniciativa de querer amplificar mi conocimiento y mi experiencia en cuanto a la sexualidad consciente. Y pues siendo psicóloga, no quería realmente irme por temas de sexología convencional, como la conocía, porque siento que es muy acartonada y porque realmente no va muy de la mano con mi visión de la vida y de las cosas. Y de verdad que es muy interesante que hagas justo esta pregunta, porque justo antes de este encuentro le estaba compartiendo a una consultante, como para mí fue de verdad un Big Bang gigante, cuando pude comprender que yo siento que para mí el insight más profundo que hubo dentro del retiro fue que somos la creación, que somos la energía más grande que habita en nuestro propio ser y cuando la podemos identificar, sentir tangible, poder expandirla sin tapujos, sin empezar de verdad a retirarnos tantos velos que nos limitan y nos coartan, y comprender que finalmente es un condicionamiento social, tantos paradigmas culturales de lo que venimos también a nivel familiar. Ahí fue como este gran desprendimiento de tantas telarañas que tenía yo en mi mente. Y lo más profundo llegó cuando posterior al retiro, empecé a preguntarme cómo voy a hacer de esto algo tangible en mi vida, cómo lo puedo traer a todo lo que yo conozco, a todo lo que yo hago, en el trabajo que hago con las mujeres. Y fue maravilloso cuando a través del tema del autoplacer, empecé a poner a mi servicio el poder canalizar toda esta energía potente que se activa en el cuerpo para mi propio servicio, desde la sanación, desde el conectar incluso con heridas profundas a nivel emocional, también el poder empezar a conectar que a través del orgasmo y esta energía poderosa se puede empezar a canalizar y se puede empezar a aperturar un montón de chakras y de información. Y entonces a partir de allí mi canalización cambió, cambió muchísimo. Y ha sido muy bello y ha sido muy potente. Siento que ahora mi testimonio es ese. Ya realmente han pasado casi cuatro años, ¿no? Desde que estuvimos en nuestro retiro. Y ahora, cuatro años después, realmente en mi vida hay un cambio enorme. Después de este momento, todos los proyectos y todas las creaciones que han venido luego han sido 100% canalizadas. No ha sido nada basado en mentalidad solamente o en la parte racional o en crear simplemente para crear, sino desde un lugar mucho más profundo de poner al servicio lo que también es energía del campo cuántico con el que uno se conecta cuando está haciendo este proceso consciente empieza a atraer a este plano terrenal. O sea, que para mí ha sido muy poderoso realmente ese proceso. Y siento que independientemente del camino y el momento de vida en el que esté cada persona, si sienten el llamado de hacer este recorrido y se lo pueden regalar, de verdad que siento que es una inversión de vida muy poderosa porque va a cambiar demasiados paradigmas. Incluso hasta la biología, la forma en la que se relaciona uno con su propia biología de ahí en adelante se transforma de forma muy positiva. Así que lo recomiendo muchísimo, de verdad que sí. Sí, en todos estos paradigmas, como tú dices, que uno va introyectando, muchas veces no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, no me daba cuenta que tenía esa cantidad de bloqueos. Para mí, que era pues la super open-minded, porque había transgredido las reglas del buen comportamiento y las reglas de lo políticamente correcto o lo sexualmente correcto, ¿sí? Porque no sabía. Uno cuando está dentro de este tipo de estructuras, uno no se ve. Por eso es tan importante hacer el trabajo terapéutico. Bueno, realmente yo era muy reace al trabajo terapéutico, pero cuando entré en este mundo del tantra, pues aún hago terapia, aún me terapeo porque realmente es algo interesante. Y lo más interesante es hacer terapia, pues con la autogestión del placer. Esto se llama, palabras más, palabras menos, coaching de masturbación. Es lo que se lee en español, porque Joseph Kramer esto lo pone como yoga porn. Como la unión para él, esa es como la expresión en inglés, pero en español se llama coaching de masturbación o coaching de la autogestión del placer. Si quieren conocer un poco más de eso, hay una película en Netflix que se llama Sex, Love, Sexo, Amor and Goop. G-O-O-P. Que Whitney Patrol es la que lo hace. Veanlo. Que allí van a mirar como un poco más todas las prácticas que nosotros hacemos. Entonces ahorita los caballeros, además este tema para los caballeros es muy interesante porque creemos que como son hombres y que como el hombre aquí, como la paja, la manuela, jugar a los dados desde pequeños, es como el inicio de lo que muchos viven en este proceso, la normalización en los hombres. Los dos tenemos nuestros tabús, pero en los hombres es incluso una situación bastante especial porque además se da un inicio de su primera eyaculación, esto tiene un nombre en la parte de la sexualidad. Sí, este paso, esta integración de la sensibilidad de su cuerpo, pero también toda la información que le llega de respecto a este acto tan maravilloso y tan profundo que se hace cuando se hace con esta metodología. Pero cuéntame, Francisco, vamos con Francisco. ¿Cómo era ese antes de Francisco? ¿Cuáles eran esas creencias que tenías al respecto? Preséntate y coméntanos un poco que queremos conocer tu pasado oscuro frente a la autogestión del placer. Buenas noches, mi nombre es Francisco Gómez, estoy en la ciudad de Cali y ahora soy terapeuta tántrico gracias a la Escuela de Sensological Bodywork. Para mí lo que era antes lo que llaman masturbación tiene un pasado muy interesante porque yo estudié con curas, con sacerdotes católicos, y entonces yo sí veía que teníamos misa los viernes y era una cola de peladitos todos con ganas de confesarse para poder comulgar. Y algún día se me ocurrió preguntarle a uno, bueno, ¿y usted por qué está aquí? Se te está cortando. Frank, se te está cortando. Era una cantidad de niños con esta dificultad, con este mismo comportamiento, supremamente repetitivo, pero en donde había un trasfondo y te decían que eso era malo, que te iban a salir pelos en la mano, que te ibas a volver loco, que, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, sin embargo, uno nunca dejaba de hacerlo. Pero fíjate que va amarrándose a una sensación de que ahí hay algo malo. ¿Ves? De que hay algo pecaminoso. Y durante toda la historia mía, pues yo tengo ahora 62 años, durante toda la historia, esta práctica lleva como una sensación de pecado, una satanización acerca de la sexualidad, ¿no? Y cuando yo realizo, pues, el retiro contigo, descubro un nuevo punto de vista acerca de lo que es en general la sexualidad. Y comprender uno que la sexualidad tiene un propósito, que no está simplemente ahí como para darle placer a uno y para fregarle la vida y para andar buscando, pues, a dónde zamparlo, sino que tiene un propósito más grande, que es la vida misma, es la energía vital con la que nosotros podemos realizar muchas cosas, que ya Lina habló de muchas de ellas. Entonces, empieza uno a saber gestionar uno mismo esa energía. Y para mí lo más profundo que descubrí en eso fue algo que nunca me olvidaré y tú nos enseñaste, que fue, si yo no aprendo a hacerme el amor a mí mismo o a mí misma, ¿cómo voy a hacerle el amor a otra persona? Y es cierto, cada persona es individual y cada persona le gusta una cosa u otra, pero uno tiene que saber qué le gusta para poder transmitírselo a la otra persona en vez de estar esperando a que lo adivine. A que simplemente adivine cómo es que le gusta a usted que lo toque, si profundo, si suave. Telepatía. Ajá, a punta de telepatía. Entonces, se convierte en una práctica de autoconocimiento. ¿Ves? Yo debo conocerme a mí mismo. Es más, es la forma de ir hacia adentro. En vez de estar buscando uno el placer, al igual que la felicidad afuera en el mundo, comenzar a descubrirla dentro de su propio ser, dentro de su propio cuerpo. Y luego es muy... ...de echarle... ...la responsabilidad al otro o a la otra. No me hizo rico, este no lo sabe, o esta no sabe cómo hacer las cosas. Porque, claro, uno no adivina, ¿no? Entonces, es mucho más fácil de esta forma. Y descubre uno todo un parque de diversiones que pasa desde aprender a respirar, aprender a contraer una cantidad de músculos. Ahorita no hablamos de eso, ahorita hablamos de eso. Porque, denme por lo menos 30 minutos para que hablemos de eso. Claro, entonces, me parece muy interesante esa historia tuya, corazón, porque tú, tú eres el mayor de los certificados. Él es el mayor, tenemos, y la menor es Mish, que es de Ecuador, tú eres el mayor, me parece muy interesante porque tú estudiaste en ese tipo de colegios, pero aún así tú no hayas estudiado, hayas estado en ambientes donde esto no es un tabú, pero hay una culpa muy profunda. Aún las parejas, uno de los patrones más repetitivos es esta incapacidad, primero de aceptar que el otro tiene su propio placer y que no está en contra. Sí, me voy a hablar de en la pareja porque en las personas sin pareja pues se da como un aspecto diferente. Hay culpa, pero hay culpa de uno con las creencias, ¿no? Pero aquí el otro es la culpa con las creencias y por eso la culpa hacia el otro porque se siente que se traiciona, la otra persona se siente traicionada, estar con, así como estaban de niños, como tú dices, callados, los hábitos de masturbación afectan bastante. Entonces es muy interesante que a pesar de que nosotros no estemos estudiando en ese tipo de espacios, aún hay esa creencia a pesar de que tenemos videos, libros, coaches, ¿cómo se llama? Sexólogos que hacen chistes, películas, de todo, normalizándolo, pero hay algo muy, muy profundo pues que deviene de muchos siglos, muchos siglos donde esta creencia fue introyectada en nuestras culturas y llegó con los españoles el panfleto este de los médicos que dijeron todo eso que tú dices y aún, ¿sí? Aún se dice y además en el campo de la sexualidad consciente muchas veces también hay personas que trabajan con la sexualidad sagrada o sexualidad consciente que satanizan este acto y satanizan también la integración de los genitales como un proceso de corporalización de nuestra soberanía, entonces, de nuestra soberanía sensorial porque esto tiene unos aspectos mucho más amplios más allá de tocarnos. Muchas gracias, Frank. Ahora desde Bucaramanga, Colombia. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Bueno, mi nombre es... ¿Tu pasado? ¿Mi pasado? Bueno, la verdad fue bastante interesante porque, pues, básicamente la sexualidad aprendí con mis amigos, del colegio, de la calle, lo que veíamos, del porno, de las revistas, etcétera, etcétera. Y esa autogestión la hacía de una forma muy rápida, ¿no? Simplemente por el solo gusto de sentir la sensación así fuera escondida y así fuera de rapidez, como decimos. Pero a veces cuando salía de hacerlo me sentía como con esa culpa, como que me están mirando feo, como que alguien me dio, alguien se dio cuenta. Digamos que entonces vivía un momento muy rico, muy placentero, pero tampoco terminaba ese placer, salía al mundo, por decirlo así, y sentía que me miraban, que iba a ser juzgado por estar haciendo o por haberle hecho lo que hice. Entonces, esa fue mi vida en mucho tiempo. Las relaciones sexuales prácticamente se veían de esa manera, ¿no? No se ven sueltas, no se ven fluidas, no se ven de una forma natural como lo son, porque siempre está un prejuicio, ¿no? Siempre hay un juicio, un prejuicio, el miedo a que nos tienden, a que nos señalen, a que nos digan está mal hecho. Una preguntita para ti, corazón. Quiero aclarar que Frank y Gustavo son ingenieros, ¿no? La que es psicóloga aquí es Lina. Ellos son personas como tú, como yo, que tenemos diferentes profesiones, pero que dimos el paso en este campo de la sexualidad consciente. Y quiero preguntarte algo porque todos tres tienen pareja. Ahorita vamos a eso, pero quiero preguntarte a ti, que llevas así como Frank muchos años con su pareja, ¿cómo era esa situación de la autogestión del placer frente a tu pareja antes del retiro? ¿Lo asumías, había pena? ¿Cómo era como esa situación? Porque aquí vamos a hacer como un estudio comparativo. Antes y después, y después nos vamos. Pues la verdad no había como la confianza. Si se hacía, se hacía muy temerosamente, ¿no? No había la confianza. Es que lo importante del retiro es aprender a tener conciencia de lo que estoy haciendo. Hacerme consciente de mi sexualidad, a vivirlo de una forma diferente, a sentirlo básicamente. No hacerlo de una forma mecánica, autónoma, o por complacer al otro, o por complacerme de una forma diferente a mí. Entonces, cuando se hace en pareja de forma consciente, cuando nos tomamos el espacio y el tiempo para que, inclusive observarnos el uno al otro en esa arte tan hermoso que es el auto-toque amoroso, pues eso cambia la visión totalmente. ¿Por qué? Porque comprendemos que, venga, es que el auto-tocar nos libera. El auto-tocar nos, de una forma consciente, nos quita miedos, temores, vergüenzas, y eso es liberarnos. En la medida que uno rompe un mito, en la medida que uno rompe un tabú, me siento más libre, me siento más conmigo mismo, me comprendo mucho más. Y eso es lo importante, porque la autogestión de placer nos lleva a comprendernos más, a buscar, porque se genera una serie de dudas, unas inquietudes, pero ¿por qué me pasa eso? Y empiezo a investigar, venga, yo tengo, me pasa eso, me ocurre aquello, quiero sentir más, quiero saber más, quiero aprender más. Entonces, eso es lo que nos ayuda en la autogestionar nuestra sexualidad, porque en cierta forma nos libera, nos desbloquea, nos ayuda a comprenderme a mí mismo primero que todo, y luego a comprender a mi pareja incluso. Y mucho más hermoso es compartirlo en pareja. ¿Por qué? Porque ahí se empiezan, aunque somos pareja, aunque hay muchas parejas y somos pareja, aún así tenemos ciertas limitaciones. No conversamos, no hablamos, no miramos, no nos soltamos, ¿sí? Tenemos muchas relaciones sexuales, pero venga, sentemos a hablar de sexo, no lo hacemos. Sentemos a hablar de cómo es un auto-toque amoroso. Sentemos a hablar de qué se siente. Eso es lo que nos ayuda, ese tipo de... eventos que nos llevan cada día a ir más adentro de nosotros. Porque es comprendernos. Comprendernos más. Dale, súper. Es muy interesante lo que dices, porque... y quiero enfocar este live precisamente en cómo esta práctica, si se hace de la forma en que nosotros lo hacemos, porque muchos dirán, ah, no, eso simplemente voy a hablar algo muy grosero. Jalarse el pito. O sobarse el frío. Estoy aquí. Cosas bien, ¿sí? O usar. Ahora voy a hablar con Lina, porque, pues, es la representante de las mujeres aquí, pues, conmigo. Porque ahorita también, en este boom de la autogestión del placer, hay mucha situación con los juguetes sexuales, o con la idea de que tener el orgasmo es lo más importante. Yo, pues, me mantengo investigando otras sexólogas de otros países y ese tipo de cosas. Y he visto que incluso escriben libros donde les sobresale esta rapidez con que tienen 20 orgasmos con un juguete sexual y que entonces, ¿para qué los hombres? ¿O para qué otra mujer? ¿O para qué otra persona? Entonces, muchas veces también esta visión, entre comillas, amplia de lo que tiene ahorita la masturbación, pues, también desdibuja mucho y por eso muchas veces no creemos que un espacio como el que nosotros vivimos con la autogestión del placer pueda transformarnos. Cuéntame, Lina, a ti, a las chicas, ¿cómo te ha ido en este proceso de integrar este nuevo concepto, de integrar este nuevo concepto desde la conciencia, la observación, de reconocer el cuerpo, de la contención y de usar todas estas herramientas, pero no como con esa visión abayazadora, con esa visión como... como una de mis mentoras decía como depredadora, como depredadora. Y ella decía, es una sexualidad depredadora, así nos comemos, tenemos hambre de esta situación. Cuéntanos un poco cómo está esta nueva visión de la autogestión del placer, tú la aplicas en la consulta, en las chicas, porque para mí es una de las... como de los fundamentos o de la estructura de este autoconocimiento a través de la conexión con nuestra energía vital sexual. Cambia mucho la perspectiva, la forma de relacionarse con el cuerpo. Yo siento que uno de los temas importantes es empezar a tomar conciencia ¿de qué diferente es usar un juguete sexual? ¿Se te puede estar como...? Eso, ponlo más cerca porque se te... No, como que es... Vuelve a hablarme. Hola, ¿ahí? Se te quiebra un poquito la voz, o sea, algo pasó, de pronto se desconectó, ¿no? No, no he hecho nada diferente. Nada, ya no me oyes de nada. Hazlo más... No, si te escucho bien. ¿Se escucha qué? Entrecortado. Ah, no, ni idea. No sé si será la señal. No, tengo toda la señal. No, pero te escucho bien, Lina. Esa es la que no oye, está sorda. Gustavo sí me está escuchando. ¿Qué les decía que es muy diferente? Realmente el chip, ¿cómo cambia de utilizar un juguete de forma inconsciente a tener presente realmente qué ocurre cuando te conectas con tu cuerpo y estás presente? Ahí hay una diferencia gigante. Yo siento que es muy diferente usar un juguete desde querer agilizar las cosas y llegar a sentir placer de forma rápida y en lugar de estar presente lo que hace es que te saca, te saca por completo de estar en la presencia de la sensación corporal. Y esto que tú mencionabas ahora me parece súper relevante, importante mencionarlo, y es que a mayor escala el tema de llevar el cuerpo, por ejemplo, estimular el clítoris con tanta rapidez, con tanta fuerza, todo el tiempo, constantemente, esto también empieza a tener efectos negativos a nivel pélvico, porque todos los nervios, todo empieza a estar constantemente en esta contracción, por lo tanto, se empieza a generar en la pelvis todo un efecto opuesto a lo que estamos buscando que lo que hace un orgasmo es relajar el cuerpo y genera por el contrario más fricción, más contracción que al mismo tiempo, entre más tiempo una mujer hace esta práctica de forma inconsciente, la va a llevar a que cada vez tenga que estar más dependiente del juguete para poder alcanzar un orgasmo y ahí es donde están los detalles importantes a tener presente sobre una práctica como esta cuando se hace desde ese lugar porque luego va a empezar a generar otras dificultades que va a llevar a que hayan otros síntomas y unas necesidades que ahora te van a llevar a buscar un profesional que te ayude con algo que en un origen puede que no estaba, es decir, que sí cambia muchísimo la perspectiva cuando nos permitimos comprender, Francisco estaba tocando esos temas ahorita, el poder conectar con el cuerpo desde un lugar diferente, es de conectarte con la respiración y comprender que cuando estamos presentes en nuestro cuerpo es un acto de autoconocimiento y ahí siento que es donde está la clave y la importancia de ver cuál es el factor diferenciador de todo lo que hacemos a lo largo del retiro y en la certificación más allá de lo que las personas que están escuchando y escuchen estas anécdotas puedan alcanzar para imaginarse que les digo que realmente no hay manera de llegar a imaginar qué es lo que se vive allá sino es viviéndolo porque no hay forma es todo el proceso de autoconocimiento y de transformación que empieza a haber internamente con cada práctica y con cada forma de darnos cuenta desde qué lugar lo hacíamos antes es decir que sí cambia muchísimo en las mujeres cuando se dan cuenta se empiezan a preguntar esta pregunta que tú haces ahora de cómo era el antes cómo es el durante cómo es el después nos aterriza muchísimo las mujeres de esta sociedad tienden y tendemos a estar inconscientemente queriendo jugar el rol masculino a nivel cultural de ser activas proactivas gestionando el éxito todo el tiempo a toda hora y eso nos desconecta un montón de la feminidad que es esa parte sutil receptiva la intuición ese sentido interno y cuando todo el tiempo la mujer está enfocada en el hacer en las obligaciones y en todo lo que tiene que cumplir pues más se desconecta el cuerpo de las sensaciones y de esos mensajes que van llegando que son los que nos brindan como ese polo a tierra de qué es lo que necesitamos en cada momento así que este aspecto siento que es fundamental para que una mujer se pueda conectar con el autoconocimiento con aprender a identificar qué le gusta qué no le gusta aprender a ponerse a los límites que es un tema fundamental que vivimos cuando empezamos a ser conscientes de todos estos aspectos y comprender que el sano límite no solo es con el otro incluso también es con nosotros mismos ¿no? desde qué lugar somos tan autoexigentes o tan rígidos como nos mantenemos cautivos en esta cárcel de pensamientos y de creencias que incluso no nos permiten avanzar en diferentes factores así que es bien poderoso cuando se une por eso es que es lindo el factor de diferencia también que hay entre hacerlo desde un tema terapéutico a cuando simplemente es enfocado al cuerpo y al placer eso también es importante mencionarlo y que las personas lo tengan presente porque dentro de este proceso de hecho por eso lo elegí porque tiene una base supremamente importante a nivel terapéutica y que te da una confianza y una apertura mucho más profunda y más sana también súper muchas gracias preciosa por hacer énfasis en ese aspecto porque muchas veces yo me acuerdo hace años cuando empecé a hacer este proceso ya a nivel profesional cuando hablo y lo hablaba yo antes lo hablaba mucho más esta cuestión del coaching de masturbación además porque llevamos esto Joseph Kramer lo desarrolló hace muchos años y en Sexological Bodywork en otros países del mundo llevan 40 años haciéndolo o sea nosotros estamos medio actualizándonos muchos me habrían los decían pero como así que eso es terapéutico si eso uno uno solo aprende de pequeño digo claro la información está aquí pero la educación y la domesticación nos llena de muchos de muchos bloqueos y muchas ideas que la la gran pandemia de nuestra cultura es precisamente la desconexión corporal ¿no? esta idea de que la mente el alma y el cuerpo son aparte el espíritu esa parte pues esta disociación pues llevamos ciclos que nos afecta y estamos sembrando este terreno y hablando de un hombre de 62 años ¿cómo esto a una a una porque muchas veces decimos Frank que este proceso de sexualidad cuando uno ya tiene 60 cuando uno ya está mejor dicho en renuncia ya cuelgue las botas y y deje eso así pero usted empezó y por eso te admiro y me encanta porque son muy pocas las personas que en esta etapa tú estás en la en la ya terminando la adolescencia de la adultez ¿no? yo estoy iniciando me lleva 10 años exactamente entonces ¿cómo se ha enriquecido? ¿cuáles son esas prácticas? y ya les vaya esta ronda es ya para cerrar ¿qué le recomiendas a esos hombres como tú que a tu edad ya empiezan a tener estas situaciones de baja energía sexual de muchas situaciones incluida la próstata etcétera y también con una un desconocimiento profundo que muchas veces no los deja integrar esta parte de su vida de una forma sana la práctica de la autogestión del placer y todo este conocimiento que se puede adquirir desde desde esta visión pues primero que no se crean ese cuento que dicen que a partir de los 50 ya eso comienza a declinar eso es una práctica repetida disciplinada y consciente sobre todo realmente la sexualidad de uno mejora mucho 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 yo me siento mucho más satisfecho hoy de mi sexualidad que lo que me ocurría cuando tenía 20 años y comparto la idea de que siempre somos sexuales desde que somos concebidos hasta cuando morimos y hay que variar de pronto muchos conceptos como que solamente a través del pene y de un pene erecto entonces hay un disfrute del placer y una gestión de la energía y que hay muchas formas y que cuando uno habla de masturbación fíjate que uno habla de cogerse el pene y friccionar pero luego cuando uno va modificando ese concepto descubre que el mayor órgano que uno tiene de placer es la piel y es toda imagínate toda la piel que usted puede disfrutar y puede jugar con ella y mover su energía a través y hay muchas prácticas que las aprendemos en el retiro que nos enseñan a fortalecernos y a tener una sexualidad mucho más interesante y que morirá con eso uno porque yo no siento que vaya de para abajo sino más bien como de para arriba super super y tú en cuestión de pareja que que le que le recomendarías a las personas Gustavo referente a esto porque como hoy estaba haciendo respondiendo una pregunta que uno una de las personas de la comunidad me planteaba y era que se sentía culpable porque cuando a veces viajaba o no se encontraba con la esposa pues él con ella se sentía bien y que entonces sentía que si eso iba a pues a tener alguna incidencia en su relación yo le comenté que lo único era que precisamente la masturbación como tal y como los tres lo han indicado no es que sí que sea negativo sino la forma en que lo hacemos ¿no? entonces es como cambiar ese paradigma ¿cómo? ¿qué le recomiendas a tú llevas ya varios años casado con tu esposa más de 20 años ¿no? ¿qué le recomendarías? más de 20 yo le recomiendo eso además de venir al retiro ¿no? pero como unas dos una una recomendación de cómo integrar porque tú has hecho el retiro tu esposa no en el 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 también y en el caso incluso de Lina también pero ¿cómo es esa esa que cómo se podría enriquecer con la pareja desde la autogestión del placer? bueno yo creo que lo principal es ser conscientes de nuestros cuerpos tanto de mi pareja como el mío y principalmente del mío es algo que también hay que conversarlo hay que hablarlo ¿no? porque algunas de las parejas unos tenemos más avances que otras personas que mi pareja inclusive puede ser entonces mientras mi vida es mucho más acelerado el de mi pareja puede ser más lento y eso hay que ponerlo en cierta manera digo yo en equilibrio y hay que hablarlo hay que charlarlo primero que todo pensando en que la sexualidad como dice Francisco nace y muere con nosotros somos sexuales permanentemente y la sexualidad es la energía que nos mueve la energía que nos lleva a la creación a ser creativos a salir radiantes a la calle a tener esa energía de poder hacer mejores cosas y para ello lo primero es conozcámonos primero individual y luego en pareja permitámonos esa relación intima intima conmigo conmigo e intima con mi pareja pero entonces para ello tenemos que empezar a romper una serie de tabúes y mitos dejar la pena dejar la vergüenza dejar el miedo en la medida que lo hacemos en esa misma medida vamos a florecer vamos a avanzar vamos a descubrir nuevas cosas vamos a a decir mira lo que de lo que me estoy perdiendo mira aquello que estoy dejando de disfrutar por tener unas creencias limitantes que no me permiten avanzar y es disfrutarlo en pareja y en individual conmigo mismo es esa parte de de masturbarme y más el hecho de de tocarme cambia a mi después de retiro la forma como yo lo hago es de una forma totalmente diferente de una forma mucho más consciente no solamente mi genitalidad es la importante es todo mi cuerpo que siento aquí que siento allá tocar todas las partes de mi cuerpo incluido el grano porque es algo a la cual le tenemos pavor inclusive a los hombres correcto porque porque es parte de nuestra sexualidad es parte de lo que somos si entonces cuando perdemos el miedo a nuestro cuerpo a sentir nuestro cuerpo a olernos a vernos a sentirnos a explotar esa piel a explotar ese esa cuando nuestra piel se vuelve toda erotizada eso es placer y el placer lo más importante para mi de la autogestión es que no depende de nadie depende de mí depende de qué tan lejos yo quiero llegar de qué tan lejos yo quiero explorarme de qué tan lejos yo quiero aprender de mí yo creo que aprendemos de muchas cosas de muchas cosas aprendemos y lo que menos explotamos y lo que menos queremos aprender a veces es de nuestros mismos y es ahí donde se hace importante que cada vez que nos autotoquemos que nos miremos que nos abracemos que nos consintamos nosotros mismos ese momento para nosotros es especial y así como nos sentimos vamos a transmitir eso a nuestra pareja y luego nos fusionamos ambos a sentir a veces con solo rozarnos con solo mirarnos con solo solo deleitarnos viendo a la pareja eso es lo mejor entonces y es que y es que realmente nos perdemos de mucho nos perdemos de mucho por por limitar a nosotros mismos simplemente por eso por no permitírnoslo entonces limitámonos abrámonos soltémonos eso es todo básicamente súper está muy lindo además quieres resaltar lo que estos dos caballeros nos han comentado que es de genitalizar el placer no solamente la autogestión del placer nos enseña precisamente a reconocer esa parte de tu cuerpo pero ya después empezamos a considerar todo nuestro cuerpo toda esta nave como un espacio de conocimiento además quiero decirles una cosa no rompanticemos tampoco la autogestión del placer porque esta idea de que la autogestión del placer es un nombre es para sentir siempre el gran placer sino que este ejercicio de autoconocimiento vamos a ser conscientes de que es un fluir y que en esa aceptación de como venga ese estado de presencia esas sensaciones es lo que te va a hacer responsable compasivo contigo y volver y quitar esa codependencia del placer que muchas veces tenemos cuando nos relacionamos con otro y cuál sería el consejo para las chicas precioso la sugerencia y coméntanos de tu proyecto cómo te voy a encontrar me encanta y admiro mucho el trabajo de Lina es una gran profesional somos colegas de verdad que tiene eventos en Colombia y tiene muchos proyectos y quiero que te conozcan y que este sea un espacio donde donde conozcan todos los espacios que tienes para para este empoderamiento y también este autoconocimiento que estás gestando desde desde tu tu rol profesional y personal preciosa bueno antes de de responder a tu pregunta qué lindo escucharte Gus qué lindo qué lindo qué importante que quienes estén viendo esto también puedan ser conscientes a mí me encanta como suenan la frase la gran mayoría yo pienso que cuando la escuchamos desde afuera es como que eso se ve así lejos no como ay qué lindo qué idílico cómo lo alcanzo pero la realidad es que no es algo tan complejo en esencia cuando uno se lo permite y es bello también que puedan darse cuenta las mujeres porque muchas veces escucho tipo de comentarios como todos los hombres son iguales todas las mujeres son iguales y cuando empezamos a transitar este tipo de caminos nos damos cuenta de que la realidad es que todos podemos ser conscientes todos podemos ser empáticos todos podemos ser compasivos todos podemos adquirir autoconocimiento ahora hicieron una pregunta por acá que no quiero que se escape un chico preguntaba creo que era un chico que preguntaba que si la autogestión del placer no aumentaba o algo así como el tema del egoísmo y me parece una pregunta muy valiosa tener presente nuestra cultura está muy enfocada a que siempre hay que complacer al otro pero entonces el tema empieza en como yo me reconozco a mí mismo y estamos hablando de que esto es una práctica que trasciende un orgasmo porque siento que muchas personas tienen placer igual a orgasmo el placer va mucho más allá de un orgasmo físico y esta es una práctica trascendental que conecta con el autoconocimiento que te permite empoderarte de quien eres que te permite conectar y acceder a múltiples niveles de conciencia muy profundos si uno se los permite así que para mí siento que la respuesta sería aquí de todos es un gran no al contrario cuando yo estoy en contexto profundo y tengo un conocimiento grande sobre quien soy voy a poder aperturarme mejor a la forma en la que me vinculo y me relaciono con los demás y con las demás por lo tanto siento que en lugar de ser un acto de egoísmo es un acto de amor propio y hay una diferencia enorme entre ambos factores a tener presente y poder desmitificar también porque es un tema tabú y la forma en la que no lo muestran siempre va a ser muy diferente el lente a través del cual leemos y vemos las cosas así que tal vez tu pregunta sería interesante que la evalúes desde las creencias que tienes porque la pregunta es desde el lugar de ese pensamiento del cual viene ahora en cuanto a la pregunta que me estabas haciendo antes como les compartí al principio mi labor está enfocada al tema de la mujer entonces me enfoco mucho en cultivar esa es una palabra que además me encanta que también se trabaja desde la autogestión el tantra en cultivar ese vínculo tan importante que hay entre toda la parte emocional hormonal y sexual porque también hay un montón de tabús sobre este tema y un montón de cosas erróneas y es súper importante cuando vinculamos el cuerpo la mente y la emoción así que desde ese lugar brindo diferentes espacios de autoconocimiento y de transformación a la vida el retiro de sanación de útero que precisamente tiene como base este fundamento de comprender que si hay un síntoma físico hay una hay un conflicto emocional y hay una energía allí también dentro de este cuerpo que se está estancando de un montón de emociones que nos están liberando que no están siendo reconocidas que no se les está dando espacio y que es muy diferente cuando hablamos de sanar cuando hablamos de curar porque la sanación es un proceso de transformación de autoconocimiento también que requiere atención cultivo de la energía del poder observarnos de poder realmente comprender que todo está conectado toda esa información la pueden encontrar en mi perfil del arte de acompañar ahí están todos los detalles del retiro de sanación de útero también acompaño mujeres de forma personalizada en estos temas así que si quieren una consulta más puntual también la pueden encontrar desde allí y bueno es muy lindo porque siento que todo se conecta para mí no siento que nada esté separado y ahí es donde está el gran engranaje el poder tener empezar a amplificar esta conciencia de que independientemente del punto por el que yo empiece todo va a empezar a conectar ese fue mi caso yo empecé por la psicología luego pasé al cuerpo luego empecé a conectar con el tema de las plantas medicinales la naturopatía el tema del bienestar de la mujer y comprendí que la sexualidad consciente es parte fundamental de ese engranaje así que todo es un gran complemento maravilloso eso súper además les cuento que Lina tiene otro proyecto maravilloso que se llama Bapor del Loto donde van a encontrar esas cosas esas tinturas como esas vainas especiales que son buenas para esa sanación y yo sé que ha hecho un trabajo súper profesional soy clienta de ella de muchas de las cosas que distribuye y les recomiendo que visiten también esa página Bapor del Loto creo que entre manos apoyemos nosotros en nuestras propuestas para la comunidad porque esto es como dices tú procesos de sanación está aquí sí la naturaleza nos da todo pero personas como tú lo que hacen es facilitarnos y darnos esa 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 manita eso ahí ya está muchas gracias preciosa y tú Frank tú también estás atendiendo gente ya despídete y coméntanos cómo pueden hacer las personas para para contactarte tú eres una persona muy apasionada también haces talleres aquí en Cali sino que es Frank está en el sur y yo estoy en el norte y a veces se nos cruza no hemos podido coincidir pero esperemos que ya con esta nueva generación de certificados estamos estamos viéndose en algún momento todos que son como 42 terapeutas ojalá en algún momento podamos coincidir en alguna parte del mundo cuéntanos un poquito las personas cómo pueden contactarte corazón bueno me pueden contactar a través tuyo o llamándome directamente al celular mío que es 300 781 79 45 yo tengo mi consultorio aquí en la casa ahora mismo estoy acá vivo en el Caney en el sur de Cali he estado ya atendiendo muchas personas hombres mujeres parejas que quieren aprender más cómo expandir su placer que quieren conocer técnicas diferentes cada cual viene con un interés distinto y realmente me apasiona lo que hago y espero estar pronto pensionado para poder dedicarme más tiempo a mi gente porque realmente en las noches no hay mucho de lo que uno dispone además porque tenemos otras actividades tenemos grupo de meditación que tú los conoces donde hacemos nuestras prácticas más privadas y bueno entonces no hay mucho tiempo pero si nos ponemos de acuerdo hacemos una cita y empezamos un trabajo bien bonito con mucho amor con mucho respeto tú sabes cómo es el mundo del tanto super bueno aquí Ángel está diciendo que es super bueno Francisco que es excelente listo muchas gracias Ángel por apoyar a Francisco y porque apoyar a la red a la red de las preguntas tácticas Gustavo despídete tú perdón perdón compartan este link denos corazoncitos jueguitos es una forma en que ustedes nos apoyan vale para que para que este espacio lo conozcan muchas personas y tengan información valiosa tú despídete y cómo te pueden contactar para que tú también atiendes personas bueno primero que todo gracias por la invitación a Lina a Francisco por compartir el espacio recomendarles plenamente el taller y retiro que hace Saray en Cali de sexualidad consciente de ahí salí yo prácticamente con una nueva visión de la sexualidad de mi sexualidad y me encuentran en SENS corporalidad consciente también estoy teniendo personas parejas hombres mujeres en todo lo que pueda colaborar eso es un camino de aprendizaje permanente donde todos nos apoyamos y donde todos aportamos al conocimiento mutuo mi teléfono o mi número es el 315 371 1137 y en instagram pues SENS corporalidad consciente un servidor más en este mundo y en esa bella arte de el conocimiento de la sexualidad muchas gracias y si bueno el retiro lo tenemos ya dentro de prácticamente un mes del 23 de septiembre al 30 aún hay algunos cupos información por mensaje directo en todas las redes en la página web constantemente estamos sacando muchas cosas para que el algoritmo nos muestre de alguna forma y que muchas personas tengan este espacio pueden mandar preguntas por privado si no quieren ponerlas públicas en la cajita de los mensajes de este post también y voy a poner los links de los instagram de estos tres terapeutas de estas tres almas que apostaron por su autoconocimiento por invertir en ellos y por seguir en este proceso para compartir porque cuando uno conoce algo y esto me pasó a mí yo conocí esto yo soy profesora natural desde muy pequeña siempre me ha gustado enseñar pero en esta parte el desarrollo humano para mí fue un parteaguas el trabajo que hice de tantra de taoísmo y sexological bodywork que me mueve a pesar de todos los desafíos porque hay muchos desafíos propios y del entorno creo que si vale la pena dejar en español y en latinoamérica en latinoamérica este legado no solamente con personas de diferentes áreas del conocimiento francisco es ingeniero eléctrico gustavo es ingeniero civil tú eres ingeniero civil o eléctrico electricista ingeniero electricista en el área de las humanidades y el desarrollo humano como psicología todos podemos integrar este conocimiento para compartirlo y dejar este gran legado en español en latinoamérica muchas gracias mis amores un beso a todos compartan gracias chao chao un beso un beso un beso un beso